Hola a todos y todas, hoy os traigo un book tag y vamos con el vídeo. Bueno, como habréis visto en el título es el book tag de los estereotipos de booktube, que son ocho premisas y yo comentaré un poco sobre ellas. La primera es que los booktubes odian las bibliotecas. Mi opinión creo que no es que las odiemos precisamente, sino que hay muchísimos libros que tenemos en papel y en digital para leer y entonces nos resulta más cómodo leer en digital lo que tenemos en casa que desplazarnos hasta la biblioteca. Aunque yo ya hay veces que habéis visto que he leído libros en la biblioteca y tampoco creo que se odia, sino que nos resulta más cómodo de esta manera. La primera es el número dos dice los booktubes acumulan libros. Sí, tendemos siempre a acumular libros. Yo he aprovechado bastante la cuarentena y la estoy aprovechando para bajar mis pendientes en papel, por lo menos que creo que ahora mismo estoy en cuarenta y algún papel. Pero vamos, tengo la lista de pendientes en digital disparada que creo que es donde los trescientos. Una vez que me ponga con los de papel quiero ver si me pongo a bajar los de digital. La premisa número tres dice los booktubers audien los libros en tapa blanda. Esto no creo que sea verdad. Yo creo que nos gusta todo tipo de libros. Es más, los de tapa blanda suelen ser más cómodos porque suelen ser el tamaño bolsillo. Pero sí que es verdad que libros con tapa dura o más grandes suelen quedar más bonitos en las estanterías. La premisa número cuatro dice los booktubers solo hacen reseñas positivas. Esto no creo que sea verdad en el sentido de que incluso recomienden libros que no les han gustado. Simplemente creo que es que los libros que no les gustan intentan no subir las reseñas y entonces por defecto solo suben las positivas. Luego dice la quinta es los booktubers no son por dinero. Bueno, pues precisamente por lo menos yo no lo soy. Creo que rando los setecientos y pico suscriptores no cobro un duro, no vivo de ello, etc. Con lo cual no creo que lo seamos por dinero. Luego la sexta dice todos los booktubers son mujeres adolescentes. Hay que mirar también que es adolescente. Para mi adolescente es gente menor de 20 años y yo directamente es que booktubers menores de 20 años no sigo a ninguno. Sí que es verdad que de un tiempo a esta parte leo mucha más literatura juvenil, pero yo creo que leo de todo. Y por supuesto no sigo solo a booktubers juveniles, sino que el 95% de los que sigo son mayores de 20 años. Lo dice la siete, los booktubers recomiendan libros que no han leído. Esto no creo que sea verdad, por lo menos yo si un libro no lo he leído no lo recomiendo como mucho. Diré como Estefanía comentaba en su vídeo. Si me acuerdo os lo dejaré aquí o en la i, que aparecería por aquí si me acuerdo. Que todavía no lo he contado mucho. Como dice ella, como mucho enseñar un libro, decir que me lo han recomendado, que he oído muy buenas críticas. Pero yo lo he comentado sin leerlo, nunca. Y luego la séptima premisa dice, los booktubers solo leen literatura juvenil. Bueno, un poco relacionado con lo que os comentaba antes. No creo que solo leamos literatura juvenil, sino que yo por ejemplo en mi caso personal descubrí la literatura juvenil. Llegará un año y medio, aproximadamente dos años. Y si quieres leer, que leo mucho más porque es que la gente que es ciego lee literatura juvenil. Y no creo que sea ni mala ni peor. De hecho, yo creo que van más o menos a la palos que leo de adulto como juvenil. Y bueno, hasta aquí el booktac. Como siempre, espero que os haya gustado. Que le deis a me gusto, suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales. Y muchísimas gracias por estar ahí.